...con los indies, porque medio como que es algo difícil de vender. Con los indies tenemos que hacer... Pero esto, esto es el pancho y la coca. En McDonald's pueden no hacer publicidad que vienen seguro. O sea, es tan fácil como... Los triples de A son así. Ok. ¿Saludamos a la gente o no? Sí. Pico y bate en la noche. Y estamos de vuelta en el programa que se está instaurando los jueves. Los jueves. A las 22 de la noche. Porque no va a ser las 22 de la mañana. En un momento medio transnoche. Acá con el doctor. Alejandro. Doctor dos veces. Porque es tu segundo nombre. La Regina. Y junto a él está su novio. Que todavía no lo sabe. El doctor. Pablo Licata. Pablo Licata. Pablo Licata. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo le va a Pablo Licata en esta noche? Y me va muy bien. Ah, muy bien. Sobre todo porque... Bueno. Estoy tomando coca con... Cola con hielo. Sí. Estoy disfrutando de que el micrófono esta vez sí está enchufado. Ah, eso es importante. Ya. Eso es importante. Mejoramos. Es una baterita. Es un upgrade. No se puede negar que mejora capítulo a capítulo. Muy bien. Es una verdad indiscutible, ¿no? Me gusta eso. O sea, primer capítulo no había micrófono enchufado. No. Segundo capítulo, micrófono enchufado. Micrófono enchufado. Para la... Mejoró. 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 Muy bien. Y mejoró en horario porque la vez pasada estábamos y cuarto y llegamos y seis. Al final es un montón. Al final es un montón. Papá, escuchame. Estoy contento de decirte hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás en este jueves? No lluvioso como la otra vez, pero estaba un poquito raro. Empecé a hacer un poquito más de calor ahora nocturnamente. Nos vinimos a divertir con The Magic Light 5. Vinimos a pasarla bien. Vinimos a ver qué pasa. Creo que le vas a tener que bajar el volumen. Ah, sí. Pues entonces tendría que salir del juego. No, 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 no. Desde el... Desde el control de la tele. Ah, el control de la tele. Para que no te... No rebote. Ehm... Y nada. Vinimos a ver qué onda. Vinimos a contar de no. Yo quería probarlo con usted. A charlar. Porque ese juego de la semana. Porque ese juego de la semana pasada. Porque Capón está... Con una especie de rachita. La está pasando bien. Está mejorando un poco. Ya no es tan, 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 tan choto. Y nada. Pasó de ser el mal compañero de Banco. Es un buen compañero de Banco, Capcom. Sí, sí. Yo creo que... Sí, está muy bien. Está pasando un muy gran momento. Está pasando un gran momento. Creo que más... O sea, mejoró un poco. Sí. No un montón. Sí. Y los otros compañeros se tiraron a Chanka. Como que medio que la dejaron pasar. Y cuán bien la están pasando los otros compañeritos. A ver. ¿Quiénes son sus otros compañeritos? Y son Konami. Sí. Uy Sof. La está pasando mal. La está pasando más o menos mal. Está en un muy mal momento. Muy mal momento. No hay que ver nada. Muy mal momento. Con toda la gente que se acaba de conectar. ¿De qué se trata Pico y Baterita? Acá esta noche de jueves por la noche. Bueno, Pico y Baterita es un streaming donde básicamente lo hacemos es jugar juegos que se ven increíbles para cancelar que somos un embole, ¿no? Que nosotros, tío, que nos ponemos algo en la pantalla, mirá qué pasa. Se ve bien, chico, salgo. Y nosotros en realidad que estamos haciendo... ¡Pasa lo bueno! ¡Pasa lo bueno! Claro. Y nosotros lo único que estamos haciendo es agregarse. Voy sobre arriba y hacer... ¡Sí! ¡Uh! Mirá lo que pasó. ¡Sí! ¡Oh! Tremendo, buenísimo. Sí. No sumaste nada. No sumaste nada. Somos un mal comentarista deportivo. ¿Un mal... ¿Encima somos malos comentando deportivamente? No, no, porque malos no se harían destacar. Somos medios. Somos unos más del montón. Ok, bueno, ok. Pero bueno, cada tanto nos equivocamos y pasan algunas cosas copas. Ah, bueno. Está bien. Solo que te tenés que... Es como medio como verte... Es como cuando defendés Dragon Ball Super. ¡No, guarda, no! El capítulo... Un capítulo 40 está bueno. No, no me parece la comparación. No me parece la comparación. ¿Qué estás viendo del otro lado vos? ¿Vos decís que somos peor que Dragon Ball Super? De ninguna manera. ¿Vos qué estás viendo vos del otro lado? Devil May Cry 5. Devil May Cry es una estrella muy loca. Vayan a buscarlo. Yo no te la puedo contar de toda, toda completita porque no soy tan sabión como otras personas que conozco que tienen una data tremenda. Pero básicamente es la construcción de un motor gráfico que iba a ser para un Resident Evil y terminó siendo un Devil May Cry. Entonces iban a construir una cosa medio como Resident Evil-esca con las puertinas, con cómo se veía. De hecho, si recuerdan el primer Devil May Cry, tal vez puedan entender de lo que hablo. Y terminó haciendo un hack and slash violento para ver qué pasaba, para ver cómo era. Y me parece que salió muy bien, que hubo un montón de cosas. La historia es muy, muy copada. De verdad, de verdad, se pueden ir a bullsepearla o darle un lugar de así asiduamente que va a ser mejor información. Está muy divertida. Y venir haciendo, es una saga que me gusta bastante, me parece muy buena. En realidad me parece que le hace bien a la industria y ya. O sea, como que hay los hack and slash, hay pocos realmente grandes exponentes. Me parece que la Dino Game se lleva a todo, en todo, hace mucho tiempo. Me parece que no hay nada que discutirle a hacer un juego de Transformers y la rompa en un juego del Nier, que no se entendía nada de los primeros, perdón, los primeros, con un poco la hipa. Y me parece que Capcom realmente vino a traer la saga de nuevo, se había perdido un poco. Por si no lo recuerdan, creo en el 2013, si no me equivoco, habían hecho como una especie de Dale May Cry, nueva onda, soy Millennial, ya lo entiendo todo. No me gustó mucho, me parecía, me gustó en realidad, pero me parecía que no hacía la saga. Me parecía medio rara. Me gustaron muchas cosas igual, porque el 4 me había decepcionado un poco, bastante. Y el 3 me pareció un juego de Nardy, el 2 nadie lo recuerda, la verdad que fue muy poquito. No sé por qué todo el mundo lo odia, no lo jugué en completo, no hablo del juego. Y el 1 me parece un juegazo que me marcó en ese momento y eso... Es que fue lo que... Qué loco, ¿no? Fue jugarse el audio, de decirle, esto no va como un Resident Evil, que salgan esas cosas. Ahí va, hay varios juegos. Pero no era muy común en la época que salió el Devil May Cry, que se pivotea así de fuerte. Sí, pivotearon, cambiaron, me dijeron, va por acá, va por acá. Y saquen una IP nueva y no creo que lo tienen a la basura. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se está escuchando de otro lado? ¿Está bien el audio? ¿Está bien la música? ¿Están bien ustedes? ¿Le pone alguien algo así? Y acá está diciendo Mortadelo, que llegó Molshir, que también dice, hola, Master Mortadelo. Se están saludando, se están tirando flores. Está Exe, que dice, vamos. Y dice, les va a ir bien mientras no sigan intentando con Sonic. Bueno, dale, descuidá, yo mando un mail. Konami tiene, creo, sí, chicos, sí. Nico Villarín dice, hola, bebés, hola, Nico. Y saluda a tu compañera de la Facultad, que ha metido la última materia para ir al último año. Felicitaciones, felicitaciones. De hecho, si no me equivoco, llamas Kasmín. Ojalá que no me haya equivocado. Compañera de la Facultad. Me van a quedar a... Pero sí, compañera de la Facultad que está entrando en su último año de carrera. Genia, total, me parece que está buenísimo. ¿Alguien se le crashea? Pregunta qué cosa. Supongo que el stream está preguntando Frozen Gun que ha llegado. Él dice, hola, bueno, ¿se están jugando desde el principio como el Resident Evil 2? Te gusta, Paulotán. Vamos a jugar desde el principio, pero también te voy a mostrar unas partecitas de la mitad del juego. Ok. No, mentira, no es la mitad del juego. Te voy a un poquito adelantar. ¿Se les está crasheando o no? Para mostrarte otro personaje. De 10, de lujo, se escucha bien. Bueno, gracias. Y eso que lo estoy viendo desde el celu. Bueno, eh, eh. Perfecto, está Black. Hola, Black. Hola, Paulo. ¿Qué está pasando en el Bondi ese? ¿Qué olores hay? Contame un poco. Lean de Quilmes también ha llegado. Hola, Leon, precioso. Hola, Lean. Lindo, hermoso. Con Lean te doy una charla. Te doy una charla muy linda. Paul te pregunta si estás más lindo y más flaco. Paulo también. Dice, ¿estás fácil? Soy más flaco, no soy más lindo, yo tengo la misma cara de estilo. Así que no, no al lugar, digamos. Él dice que sí que estás más lindo. Mortadelo dice, ¿ah, le bajaste de peso? ¿O es la... O con la nueva noticia? ¿Sí? Eh, sí, Mortadelo. Voy a responder sí. Eso por ahí. Eh, también lo noté. Ah, no quiere quedar afuera. Ah, bueno. Como que ahora... Como que ahora... Bueno. Y Fran Sarmiento dice... Gracias, yo estoy reinteresado. Ahora lo está repitiendo también. Eh... No, 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 chicos. Está más flaco, no largó. Dejen de ir. ¿Cómo olvidar de nada? Nada, nada. Está preguntando Fran Sarmiento, que te voy a dar para ver. ¿Te voy a dar un montón de cosas? Y saludar. Dejé de sufrir, dejé de llorar. Pero no pude dejar. ¿Qué le voy a arriba, ché, verón? ¿Te conoces el tema? Lo conozco, creo que no lo podemos cantar. Pero no pude dejar. Dejé de sufrir, dejé de llorar. ¡Vamos a dejar ese tema! Bueno, eh... Otra cosa que quiero saber es cuando este video que están viendo, ¿lo están escuchando? O sea, ¿se escucha bien el videíto o no? Está Walter que dice... Hola, genios. Acá estoy. Se me dificulta verlo. Hoy voy a hacer lo que pueda. Hola, Walter. Lindo, precioso por venir. Saludos, Andréita. Gracias siempre por venir. No pasa nada. Se complica. No pudo dejar la parola, dice Pablo Dante. No, Ale, no está yendo puntualmente a la parola. Me gusta, me gusta. Me gusta que la gente complete, pero no pudo dejar la qué. La parola, dijo. La parola, pero no pudo dejar la parola. Sí, no dice la parola. ¿Quién es el tipo perturbado de Konami que diseña a sus enemigos? Creo que se llama... La industria se refiere a sí misma. Tiene un poquito del todo. En una mezcladora, en una mezcla, en una licuadora. Y bueno, le gusta mucho que la punta de Konami que continúe sentado. Se complica bien. Lo mejor de este programa es que falta menos para Sekiro. Eso está diciendo Lean. Uy. ¿Qué te pasa, Lean? Después de la charla que tuvimos, amorosa, sincera. Pero Lean es así. Lean es medio como el escorpión arriba de la rana. Lean es medio como el escorpión arriba de la rana. ¡No! Mira lo que dice que está en tu equipo hoy. ¡No está en tu equipo! No está en tu equipo y se va con el otro. ¿De verdad hace eso? ¿Hace eso? Me contras. Lo vi. No, no hace eso. Pasó por cuatro equipos. Lean. ¿De verdad? Cuatro equipos. Es el famoso que un año es de boca y lo volvés a hablar. No. No me parece. Dice, no, aguante el bicho. Bueno, yo voy a decir que eso sí es así. Eso sí, me contras. Chicos, les voy a empezar a mostrar un par de cosas del juego más. Por así decirlo Yo quería primero pegarles un pantallazo Para que ustedes lo miren Digan si me gusta o no me gusta visualmente Ahí están diciendo si se escucha bien o no Bueno perfecto Ok lo que quiero mostrarles un poco Este personaje es Nero Es un chaboncini que Tiene un bracito que se estira Y hace cosas muy locas y ahí lo pueden ver Es muy interesante el gameplay Con este personaje porque Lo conocen si no me equivoco Creo que es el prota No quiero decir una pelotude Creo que está en el 4 Y básicamente Acá vamos a ver un pequeño videito De una cosa que le sucede Me parece no es ningún spoiler Es solo el principio Pero para que ustedes se imaginen un poco De lo que pasa y yo te puedo contar Casi seguro que el Play va a bloquear el video Quiero saber si lo están viendo o no Alguien me dice si está viendo el video o no Porque el Play hace esas cosas De bloquear Cinemáticas Pero por ahí están bloqueando Vamos a ver que dice la gente Playacito92 Aprovecho para saludarte Hola Playacito92 Hola precioso ¿Cómo andas? Se ve Se ve Bueno Perfecto 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 Ahora van a ver un poco de la historia Porque me interesaba mostrarles como es aparte Básicamente F. Candust Que no habías hablado Saludado también Considerate Y Black Creo que no te había saludado Así que Hola man Saludado a ti Es importante que vean este video Porque básicamente acá sucede algo Que no es ningún spoiler Básicamente es parte de Él tiene un brazo demoníaco Ese brazo demoníaco Es Nada Uno de sus máximos poderes Le permite hacer un montón de cosas Y Le van a terminar quitando el brazo Y para Subsanar esa situación Hay una persona Un personaje Buenísimo Buenísimo Que le va construyendo brazos Y los brazos tienen diferentes habilidades Entonces Está el brazo El brazo del tiempo Que cuando apretas círculo O ve Waveswalks Tira como una especie de Typing Para el tiempo Tienes otro Que hace que la espada Se prenda a fuego Automáticamente Tienes otros movimientos Tienes otro Que hace como una barrera Tienes otro Que pega electricidad Y pega como un super puñetazo Tienes un puñetazo Que el tipo Lo saca de su brazo Y sale como un rocket Un cohete Y te podes subir arriba Y tipo surfearlo Como Tao Pai Pai Si Como Tao Pai Pai Arriba de ese Increíble Palo Que estaba buenísimo Árbol Era un tronco Si cortaba un árbol Me encanta ese momento Que lo cortas Si todo lo soy Papá es increíble Gran personaje Nunca volvió Hola Gran bolsita Como andas De hecho Había para meter Bueno el Fighters Total Algo importante Para mi Ahí para contarles Es El gameplay de enero Con los brazos Es buenísimo Todo el gameplay De juego es buenísimo Porque a ver De hack and el ash Como todos se imaginan Que es smashear botones Y hacer que cosas pasen Va mucho por ahí Y es muy justo Es muy accurate O sea Vos apretas Triangulito Y pasa el triangulito Y apretas el circulito Pasa el circulito Está muy bien No está nivel Por ahí Ni el automata Pero me parece Que está En un gran Y satisfactorio Fin Si O sea Te sentís Y de todas maneras El negocio Está acompañado El juegazo Y este Sería casi solo El gameplay La historia De negocio Es increíble Y esto me parece De todas maneras De las mejores historias De Dale May Cry Pero sigue siendo Bastante Básica Hasta ahora Hoy Son las 11 emisiones No tenemos Todavía Me encanta igual Porque en general De Dale May Cry La historia Obviamente que a nadie Le importa Pero bueno Eso hace Un poco A la situación Acá preguntan Si tu bajada De peso Es porque Estás trabajando Mucho Y alimentándote mal Estás trabajando Mucho Y alimentándote mal Está muy cierta La frase Sí La respuesta es sí Desde Perú Cris Jaro Hola Cris ¿Cómo andás? Muchas gracias Por estar del otro lado Precioso Bienvenido Me encanta Que venga gente de Perú Les quiero mandar Un súper saludo A todos los que están Ahí también del otro lado Porque me siguen También en Otros emprendimientos De la casa Entonces gracias Y al mismo tiempo Gracias por venir a Pico y Batelita Gracias por conocerlo A todos los que están Del otro lado Si es tu primera noche Pico y Batelita Te estamos desvirgando En vivo Te lo agradezco mucho Ojalá que lo disfrutes Y que la pases muy bien Te dejamos ese tema Gran personaje Esta chabona Gran, 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 gran Gran personaje Ahora no recuerdo El nombre Se me fue Pero me parece Que tiene toda la personalidad Es como una especie De herrera De armas Que le va haciendo Los brazos al chabón Me parece que A Nero Me parece tremendo Y lo que quiero invitarlos Un poco es A ver otra parte del juego Un poquito más avanzada ¿Por qué? Les invito a ver eso Porque Está Un poquito Una hora dentro del juego Dos horas dentro del juego Sí, una hora Una hora y media No sé No mucho, digamos No, no mucho No mucho La verdad que no mucho Porque ahí casi al toque Por ahí me estoy confundiendo Son tres horas Y si son tres horas Les pido perdón No se calienten tampoco Pero básicamente Lo que quiero hacer es Seleccionar otra misión ¿Por qué lo quiero hacer? Porque Quiero Mostrarles Otro personaje Porque me parece Tremendo Una cosa que sucede Es A Logot Se va contando la historia Desde la perspectiva De diferentes personajes Y uno de esos personajes Y eso hace que el gameplay Se vuelva realmente muy rico Y por eso los quiero mostrar Porque fue una de las cosas Que más me ha sorprendido Del título Estoy encantado Este chabón para mí Pide spin-off Pide pista Hay que darle un juego propio Estoy seguro De lo que estoy diciendo Tiene banda de facha Me encantó el gameplay De este chabón Para mí fue la sorpresa De este juego hasta hoy Bien, acá Decían que Bueno, Black es de Perú también Y Walter dice que Los de Wilson Polka Los estuvieron promocionando Que son los chicos Bueno, muchas gracias Sí, son los chicos de Perú Mortadero acá Tiene injuria sobre tu mujer Diciendo que es porque Te tiene al régimen No, no me tiene al régimen Para nada, eh Así la mandó Mal, mal Tocando así a Noe Con esa maleta Dice Me encanta que al fin Estén haciendo Aparte mi señor No decide lo que yo como Desde ya Está Nikolai Tesla Así que le diremos Tesla Hola chicos Hola primero Dice Me encanta que al fin Estén haciendo pico y baterita A esta hora Ya que puedo verlos Saludos desde Perú Pero bueno, hola A qué hora salen Hola, muchas gracias Nunca A qué hora es en Perú ahora Puedo preguntar cosas de Perú Alguien me cuenta algo de Perú Que me quiera contar algo divertido No me cuenten No me cuenten Fujimori cosas Cuéntenme algo divertido Por ejemplo Queremos saber Cuán difícil es conseguir Flores de Vag Guarda De Vag Guarda Con las preguntas No, y conté Yo particularmente Tengo muchas ganas De saber eso Porque quiero viajar a Perú O sea Y necesito conseguir Flores de Vag Cuán fácil es Es un Te digo la verdad Lo necesito como respirar Las Flores de Vag Por favor Te pido que Si estás del otro lado Necesitamos un Héroe Héroe No conozco nada De Levi McCray Dice F.Candus Dice ¿Ustedes eligieron el idioma Y los subtítulos O hay opción de audio en inglés? La verdad No lo recuerdo Se pusieron solos con la Play Y no lo fui a chequear Debería Porque casi todo lo que juego Lo jugó en japonés Pero no vi si lo tenía Y de hecho lo tengo que hacer Porque quiero escuchar El voice acting en japonés Si es que existe Que sospecho que sí Por supuesto Así que lo voy a buscar Les quiero mostrar Por un minuto Esta secuencia De cómo customizar el personaje Cómo personalizarlo Porque está bastante divertido Lo que podés hacer Y cómo lo podés probar Me pareció muy bueno Para mí todos los hack and slash Tienen que tener esta particularidad Cuando vos tocas una habilidad Y querés saber de qué se trata Lo podés poner probar Para mí si eso no funciona Es porque te equivocaste Y tenés que hacer otra cosa No un hack and slash Tenés que hacer otra cosa De hecho hay muchos juegos Que fallan ni siquiera En el hack and slash En general tendría que estar Eso de probar No me hagas configurarlo Ir y ver Dejámelo probar contra muñecos Y ver cuánto saque Y cómo se siente Desde ya Algo bueno que tiene Todo esto Que les estoy a contar Es que al mismo tiempo Que se puede probar Y se puede aprender Te mando a un lugar Llamado el vacío De void Donde vos podés probar Todas estas técnicas Entonces tiene las habilidades Que son cosas como Por ejemplo La te voy a mostrar Como correr con la pantera O por ejemplo Cuando activás un chabón Que no lo van a conocer Se llama nightmare Que no les quiero spoiler nada Tenés la parte del bastón Porque con el bastón El chabón termina de finiquitar A los enemigos Cuando estas sombras Lo terminan de golpear Tenés cosas como Que el pájaro Tiene habilidades Si tocas y mantenés Te muestra específicamente La habilidad No sé Ojalá que se vea bien Está un poquito Tal vez más chiquito Pero básicamente atrás Está pasando como El thumbnail O el videito O el gif De lo que iba a ser La habilidad Me pareció muy bueno Se los quería mostrar Nada más ¿Las podés probar Antes de comprarlas? Las podés probar Antes de comprarlas De hecho por eso Lo estaba festejando Como me parece Una particularidad Que tienen estos juegos Porque si no Déjamelo probar Son 8 y 24 O sea que son Dos horas antes Estás ahí Te dicen Te gusta la remera Te la querés comprar Déjamela probar Te voy a dar Muy bien Bueno Ya sabés Que hora 8 y 24 Bueno Está Zeta Polar Que dice ¿Cómo están chicos? Recién llego La mejor idea Hola Zeta Polar Muchas gracias Por estar al otro lado De verdad Gracias Yo lo único que jugué Fue el Devil May Cry Devil May Cry 4 Y me quedé trabado En la zona En una zona A mitad del juego Debo darle Devil May Cry 4 ¿Sí o no? No Juega el 3 Si no jugaste ninguno Juega el 3 O sea El 1 para mí Quedó viejo Para mí quedó viejo Es un juegazo Pero quedó viejo El 3 Para mí se deja jugar Y el 4 es No, no me parece Vas a quedarte Con una impresión De la saga Que no es El gameplay es bueno Pero pasan cosas No me gusta el 4 Ya Bueno Te están recomendando Ayahuasca Uy Muy bueno Muy bueno Me gustaría Me gustaría probar La verdad Que soy sincero Me gustaría un día Tener un viaje así Black dice que Flores de bag Re fácil Buscas en facebook Y salen miles De proveedores No, no, no Estas que yo necesito Son muy especiales Son muy especiales Las venden Pocas personas Y Son difíciles de encontrar Son como proveedores De Herbalife Premium Que no se dejan ver Generalmente Hay zapatillas Pero están entre nosotros Colgadas de los cables Bueno, acá por ejemplo Podemos ver Mirá Tenés la pantera Y cuando Se pone un colorcito Medio color cremini Vos podés Darle como el golpe final En el aire Es tremendo Realmente me encanta El gameplay que tiene Muy muy bueno Me parece Violento lo que pasa La pantera hace Todos los golpes Básicos Terrestres Y el pájaro Todo el tiempo Podés por ejemplo Si vos mantenés El botón Del pájaro Cuando soltás Hace como una especie De super mega rayos Él se puede acercar Todo el tiempo Haciendo esa especie De golpe con el bastón Para exterminar a los enemigos Como lo hace en el aire Queda muy fachuli La pantera Pega Haciendo diferentes transformaciones Como tipo Venom De su cuerpo Hay muchas cosas Que me encantan De este pibe Realmente me parece Muy muy zarpado Podés tocar otro botón Y tocar Ataques especiales De la pantera Y tocar otro botón Y tocar ataques especiales Del pájaro Donde se mega enoja Contra el enemigo Y nada Me pega una violentada Nada Me parece Digno de mencionar Y cuando El chabón Mirá esto Cuando el chabón Corre muy rápido La pantera vuelve a sus pies Y hace Me gusta mucho Y esto Y es viajar hacia el chino Vieja Es viajar hacia el chino Uy voy a comprar la manteca ¿Cómo se llamaba? Al skate del prototag Que hacías con los cadáveres Bueno si Si Hola Martín Me llevo una leche chocolatada Martín se llama mi chino Que nombre no chino Si pero se llama Martín Pero tiene un kanji Antes de Martín No se Pero su mujer Se llama Ana Yo le pregunté Como te llamas ¿Qué se escucha? Acá tenemos A Lee Chun Que dice Hola soy Jessica Me encanta que esté en esta hora Porque puedo verlos Hola Jessica Tranquila Después de comer Nahuel Rocuro Les manda saludos Hola Nahuel Supongo que vos sos La compañera de la facultad De Nahuel Nosotros Me encanta explicarle a Jessica Por qué le decimos La compañera de la facultad Porque no entendés Acá tuvimos un espectador Que en este momento No está presente Que se refería a su Pareja Como su compañera de la facultad Pero lo aclaró después Y me dijo No porque mi compañera de la facultad Lo vemos No sé qué Y siguió Y dijo Es mi novia Y nosotros empezamos a reír Nosotros tipo La compañera de la facua Hijo Pero por qué no aclarás Primero que es tu novia No y le hicimos chistes Del tipo Claro Leen juntos Y sanasa Sanasa Entonces Como que Se dio la charla Donde terminó No pero lo estás gritando Bueno el editor No le explico más Si 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 Le entendió Es su pareja Y ya Walter dice Aguante Rosario Nico Aguante loco Tesla dice Amo la saga Demi My Cry Y me encanta que el petulco Le esté lanzando Todas las flores Este juego Me recupera la fe Cuando habías Perdido la fe En los juegos De pico y baterita Le hicime ¡Uff! No! De pico y baterita Que no esté 10 puntos Mira tú puedo nombrar El dictador No no vos No 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 El el No le dejo Ah 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 Está bastante fácil Es como que de pronto vos sos de dieta Y te pongo adelante a Chanter ¿Por qué? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué seguimos con la? ¿Por qué seguimos con los comentarios Acerca de Dragon Ball? ¿Pero es algo? ¿Querés decir algo de Dragon Ball? Este fue positivo No está bien pero no Este fue positivo Está bien pero después vienen los fanáticos de Dragon Ball A decirme ¡Mandamelos a mí! No lo quiero Porque vos les vas a dar Y vos ves un problema Y vas a hacer una condición malísima Chicos Estoy criticando Sí No A todo el Dragon Ball Mimos 1, Mimos 2, Mimos 3 ¿Dónde está? ¿Dónde está Mimos 1, Mimos 2, Mimos 3? ¡Uy! ¡Terremoto! ¡Terremoto! Estás saliendo a la computadora ¡Más llegado luego! Nes dice ¡Hola chicos! ¡Hola Nes! ¡Hola mal! Dice Primera vez que nos veo ¿En serio? Que nos ve en vivo El horario nuevo me ayuda bastante Así que esperemos que pueda verlo así ¡Golazo! ¡Golazo! Esperemos que sí que te guste Me encanta Me encanta que hayas venido Muchas gracias A verlo en vivo Porque en vivo tiene otro color Y yo te puedo saludar Y vos me contás algo de tu vida Y yo también te cuento algo de la mía Y conversamos Y vemos este juego en Ardi Y nos divertimos mucho Con las esferas del dragón Y pasan cosas El playercito dice Alto PJ Le está gustando el PJ Me encanta Me encanta el PJ Es muy bueno Muy fachulli Muy, muy, muy Está en un muy buen nivel ¡Uy! Mirá, mirá, mirá Lo que pasa ahí ¡Ah! Se transforma ¿Mieron el pelito blanco ese? Exacto Hace eso ¿Y saben lo que pasa? Te vas a comer La grande de musa Conmigo, papá Y sale La técnica egoísta Saca este amiguini de acá Que te podés subir atrás Y básicamente es un golem Que hace así Y va pegando puñetazos Que matan enemigos Entonces nos acercamos así ¡Pim, pim, pim! Y hace ¡Pim, pim, pim! Y pega más fuerte que Don Ramón a Doña Florinda A la tarde Y tipo Llega la cafés ¡Ja! Acá Frozen No dice No lo puedo ver No me carga Es la única persona Que le pasa esto Por favor, aclárenlo ¿Qué le pega? ¿Qué le pega a ese golem? ¿Qué le pega a ese golem? ¿Qué le pega? ¿Qué le pega a ese golem? ¿Qué le pega a ese golem? Ah, Black te aclara que sí Que habla de los mismos De los mismos Vendedores de flores Dice que no necesitas El número correcto Parece que es más fácil Por Facebook Y Black Y Black Y está dispuesto ¿Con conocimiento De causa y prueba O porque te contó un amigo? No, no Yo como abogado Me acuerdo de lo que digo Black Pero vos Decime tu nombre Después me interesa Me parece que no estemos En Twitter Si no me equivoco ¿Me podés asegurar Que si yo viajo Por un viaje a Perú Por trabajo Yo para quitarme el estrés Esas flores Y yo en el que va Vos Nada Podemos charlar Tomar una birrita Unas chilitas Acá pregunta Paulo Que la respuesta es sí Pero no sé cuántos Si ¿Se juega con diferentes personajes? Sí Si Se juega con diferentes personajes Al parecer Jugás solo con los tres En el básico Después del DLC Sí Que es No, no sabemos Si DLC Con personajes o no Yo creo que no Y yo voy hasta la misión 11 Y puede ser Porque ninguna de las pibas A todas la jugué Pero básicamente con Nero Con D Y con Dante Lo vamos a ver Antes que nos vayamos Es muy muy bueno Vale la pena verlo Este personaje Me parece Una locura Me parece que Sí Que pide pista No se lo pierdan No me parece justo Que se lo pierdan Hace Estas pachuleadas Boludo Que se sube al Black Te segundé Que dice Qué personaje tan caro Chilo Mal Y Walter Te tira un dato Que dice Las flores que quieres Las venden acá Re cerca de casa De hecho es más fácil Conseguir eso Que un bizcocho Para los Ah bueno Qué bueno Porque yo borré Y todo eso Y me reayuda Chicos Me reayuda Realmente Gracias Gracias por pensar en mí Gracias Porque aparte Tengo la luna En Mercurio Y estoy medio Estoy medio raro Con el tema Está medio raro Es terraplanista Todo Sí Sí El otro día Decía eso Como que yo decía Y dónde está Esa cascada gigante Pero al mismo tiempo Pienso Y puede ser La NASA parece Mediomenti Y seguro Que si no me doy cuenta Es porque esas vacunas Tienen algo Para mí Lo de las vacunas La NASA Y todo lo que Está muy relacionado Y la NASA Para mí la NASA Creó las vacunas Seguro Acá estamos viéndolo Comiendo al tanapo Con frita Buena Buena Me encanta También Poco de la napo Con frita Ya sabes dónde Ha aparecido un usuario Del cual no voy a leer Su comentario Que se llama Ken Gamer Que saludo para vos Porque le pica algo Y no voy a aclarar Que el nico Dice Hola man A la compa La engalizan Con los triple A No seas canadura Que vos Si no te sacábamos Del FIFA Tuvimos que meterte El GTA Pero tengo el FIFA Pero tengo el FIFA Que bueno chicos Que sus compañeras De la facula Se enganchen los triple A Entonces también Pueden venir Y disfrutar con nosotros Y charlar Acá todos en familia Me encanta Cuéntenme Quiero saber Cosas de ustedes chicos Acá pasen por Echarle a contarme Algo o algo No sé Mucho Mucho está Los mimos Mimos llegó hasta 9 9 mimos 9 mimos Yo diría que si llegamos A mimos 10 No Mimos 10 No Mimos 10 La nube voladora Dicen Me contó un amigo Ah Le contó un amigo A Black Lo de las flores Que se llama Él es Black 2909 Y el amigo es Black 2808 Que parecido Que parecido Legalmente es otra persona Otra persona No lo conozco Yo solo los puedo ver La aplicación del celu La de la Play No funciona Y la TV tampoco Bueno Ok Bueno De la aplicación Ok Válido Terraplanista nivel 10 Dice Sí Terraplanista nivel 10 Quiero creer que no tenemos Ningún terraplanista En Entre Acá Que crea de corazón Entre el pulpo ¿No? Y si lo hay Bienvenido sea él ¿No? No vamos a criticarlo Simplemente Permiso No vamos a criticarlo Simplemente Por ser De la planista Quizás se me salga Un comentario Jocoso Pero nada más Nada más No estaría de acuerdo Y no me pasaría Eso ¿No me pasaría Eso Ok Me parece Que es momento De mostrarles algo Que les estaba Escondiendo Lo tenía Cuando voy al baño En las manos Y tenía este negocio Que no les quería contarte Que es Dante ¿Por qué? Hola Hola No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mimo 10 Miren 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 estos chicos No Esperá que les voy a mostrar La gente Vamos a mostrarle Vamos a mostrarle Vamos a mostrarle Les muestra los mismos 10 Alcancé la máxima puntuación Que es Smoky Sexy Style Epa Que sexy Que sexy ¿Podés pagar un truco A los mismos Porque me estás Pero mismos 10 Hacemos lo que nos pide el público Primero me empiezan a gustar La verdad es esa Segundo me empiezo como A acomodar un poquito Sobre el asiento Bueno Me empiezo como a relajar Macho probado De última La verdad estaba por decirte Tenés vino en tu casa Tengo vino ¿Tenés vino en tu casa? Sí, allá abajo Se me juntan Que me lo regalan Ah, no, 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 no Y si alguna persona Un día lo quiere Por ejemplo Y ponele que te llamás Por decir, ¿no? Alejandro A ver, guarda los nombres Junto a Alejandro Guarda los nombres Casualidad Te llamás Alejandro Y querés un binario Y yo te digo Tinto o blanco Ah, hay tinto y blanco Y yo te lo voy a hacer tomar Y está bueno tomar Y yo te lo voy a hacer tomar ¿Por qué? Estás tenso Estás tenso Y te sigo si de noche Es verdad Soy un poco tenso Claro, te sigo Te sigo un poquito más Sí, sí, sí Cuéntame tus problemas del día ¿Es porque soy buena anfitrión? ¿Soy buena anfitrión? Ah, está bien Y después me te pongo Te pongo la música La OST de Samuel de Champloo La OST Qué específico Pablo Pablo, pero Te quiero decir una cosa Me sorprende Lo específico Barra Te quiero decir la verdad Me preocupo un toque Lo específico De la OST de Samuel de Champloo Como que lo tenés en Spotify Preparado Preparado El as bajo la manga Che, ahora la quiero escuchar Aparte Y hay un par de temas Que vos decís Che, no da para Ah, este tema fuerte Y después, bueno Casualmente Tengo como una caja Y se me cae al piso Y se abre Un montón de juguetes Súbete Y un hívan Un esqueleto Está bien Un esqueleto Está bien Y te digo Che, mirá Acá está la espada Esqueleto Es un feno Es violeta Porque bueno Este es esqueleto Miren esto Por ejemplo Les quiero mostrar una cosa Cuando vos por ejemplo Tirás el ataque especial Con la pantera Te transforma en una cosa así Y lo atacas No sé si lo vieron Pero le empiezo a dar Tiene una tarta de saques Y eso te gasta Barra Por si es de maná Con el que también podés llamar A Nightmar Que es de golem Tremendo Acá Leán Te está tirando un challenge Te dice Me gusta el juego Preguntale a Ale Si perdió en algún momento Porque te engolocinaste Seguro que perdiste Es así Vos te morís En el juego Y cuando te morís Ahora si puedo Lo voy a mostrar Podés pagar Para revivir Y pagar Para revivir Lo pagás con estas gemas rojas Por ejemplo Que juega acá Que podría ser experiencia Digamos Que sí Que también es experiencia Para personalizar los ítems Y es la moneda Por así decir La moneda del juego Claro Si es muy paja Preferible pagar Y si no Sí Entonces En los jefes En algunos Me morí Y pude pagar Yo te diría Que me morí Voy en la misión 11 Y me va a haber muerto 5 o 6 veces Que Que tuve que pagar Y que te recargas Pura HP Y todo Vos podés pagar Yo nunca pagué Pura HP Hay una forma de pagar Que siempre me quedaba Claro Revivido Y cargas con 3 barras de vida Y un par de barras de energía Pero hay uno que es HP full Sí Todo premium Sí Hay uno que es HP full Con todo el maná Y vale muy caro O sea Sanguchito ha venido Dice Hola precioso Hoy me pidió que lo metan En el chat de Whatsapp De Pico y Baterita Está Sanguchito en el chat De vosotros vivo Amigo Está Y ya los amigos Hola Sanguchito Hoy te voy a ir a saludar Sabés como papá No Vos sabés Hola chicos Los quiero mucho Sanguchito saludándolos Después de mucho tiempo Hola precioso Hola man Gracias por estar de un lado Y venir acá A pasarla bien Con nosotros A mostrante Lazy Cry A que charlemos un toque De la vida Hace mucho Gran cocinero Gran persona Gran jugador de magic Bestia total Del universo Exe dice Ni anti-bugs Que sí Bien exe Hola exe Se ve re bueno Este game Minecraft Pensaba que Luego del 3 No saldría Nada mejor Yo también La verdad Me parece que Igual para mi el 3 Es un juego La de Revely Voy a la misión 11 No quiero Decir algo que no es No se cuanta No se lo son No se nada Pero Si Me parece Lo mejorcito Del 3 Que juegue Eso te lo digo ya Seguro Y el 3 No hace mucho Mucho tiempo Así que es un Mucho Un decirlo Que A mi el 3 Hay cosas Que tengo Recuerdos Momentos Fáciles No se Algunas cositas Que me parecieron Nada Muy buenas No 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 quiero mentir Me tengo mucho cariño Mejor Pero me parece Que está a la altura Y que está para Para el momento Que viene en el estado Por lo menos en el momento Que salió No va a ser justo Compararlo Por ahí Es el mejor Day in the Cry Desde No quiero que vea gente Me diga cuando Es el Day in the Cry 3 No quiero que No quiero saber Sé que Sé que El último Day in the Cry 2013 En el 4 No me lo recuerdo Pero por ahí 2005 De ser Y en 3 La verdad No lo recuerdo De haber sido Y Play 12 Me parece De haber sido En el hogar 2000 y pico 2005 2006 No Se vienen Nobs A lo que están diciendo La semana pasada Había el capítulo De Resident Evil 2 Remake En vivo Pero no tenía cuenta De Twitch Dice Agustito Bueno Qué bueno que te lo hiciste Para que podamos charlar Pablo dice Ahora pico y batería De la dura Más que una hora No A veces puede ocurrir Pero no es la idea Per se Y si decimos Mimos 11 Y ahí Un mimo ya escala un montón No Tiene razón Un mimo solo no Va bajando la mano Con cada mimo Y el mimo llega ¿A dónde baja la mano? Pablo ¿A dónde? ¿Qué sé yo? ¿A dónde correspondería Que baje de la espalda? Llega la cinturita La baja cintura O no O puede no bajar Y ya ¿no? O sea Esto es muy interesante Por ejemplo Hay un teléfono Y podés llamar Entre misiones Y podés llamar Efectivamente Y cuando ponés llamar Entra el chabonardi Del espacio Saca la cabina Pon una moneda Y siempre Pase lo que pase Va a pasar esto Que va a pasar ahora Que los quiero sorprender Vamos a ver Eh Que estamos en cualquier momento En cualquier lugar A la robo va a atallar Bueno acá es una cosa muy parecida Pero con la herrera Primero que veo Que saca Triple S Mira que bueno Bueno Vuelto o sea Soy un gran jugador De May Cry Yo soy un gran jugador De May Cry Me gusta jugar Me divierten No soy una bestia Convera Que hace todo el tiempo pro Hay algunos juegos Que les metí Ese Esa cantidad de tiempo Y que pude hacer Algunas cosas divertidas Pero no Se viene un super boss ¿Y qué hizo la mina Cuando la llamaste? Yo quiero que la No, no Porque vos No, no Es que no me metí Pero vos podés venir acá Y meterte al auto Y pasas Y personal Casi personal Ah ok Me gustaría que Mientras hago esto Que la gente me diga esto Quieren ver Un boss Muy divertido Grande Pasan cosas Con este personaje O quieren que les vaya a mostrar El gameplay de Dante Que me parece Buenísimo Y fundamental Podemos ver a ver Que dice la gente Mientras yo toqueteo esto Un segundo Bueno Bueno Esperá ¿Qué dice? Dice Masaje trántico 1 Tira Walter Basta con el masaje ¿A qué hora empiezan a tocarse Por algún lado? No, no Y le ponés la playlist del También También Black Se está tornando muy toquetón Este stream No sé qué Te re Sí, sí Te acuerdo Gracias por decirlo Esa pantera se parece Un chorré A una criatura De verdad Pablo Sí, Mortadelo Es idéntica A un display service Que lo dije Sí, sí No javes Bueno Bueno Voy a hacerle ese baile Pero cuando corte La transmisión Si supiera qué significaba Que le switch Bueno Bueno Hasta las 11 Hoy A las 11 termina Chicos Surfea relojitos Gracias Sale Muchos Piropos Hasta el 4 Hasta el 4 Te estaba diciendo Sanguchito Gracias El Golem Sí, obvio Che que mal Le están dando esto A Force Quien también le anda mal Desde el programa Del navegador De la app Se te crashea Desde el navegador No desde La app No entendí bien Aprendeblisa Dibujo del Diablo 3 Sí, bueno Dejemos el Diablo 3 Quieren Ahí dice Que el boss Me sorprenda Cuando juegue El juego O sea Que no quieren Espoilearse Vamos, 40 minutos Bueno, dale O sea Que un boss Que no se ha Espoilear Si vas a hacer eso Igualmente 40 minutos Tendrías que entrar Con Dante Con el otro Con el tercero Igual La verdad Chicos Les soy sincero El boss Es un boss Y es un bicho Y ya No, no No se va a mostrar Un buster No voy a Espoilear nada Chicos No les voy a Espoilear el juego No soy boludo No les voy a mostrar Las cosas que les mostré Lo del brazo Simplemente les mostré Eso para ver el gameplay Los videos que vieron Son boludeces Que van pasando Cualquiera que haya visto Un trailer Lo puede saber Cualquiera que haya visto Una review Lo puede saber Siempre intentamos Hacer eso Siempre de hecho Lo hacemos O sea Tratamos de que sea Lo menos espoileo posible Es un juego de gameplay No te estoy mostrando historia Quiero que los queden tranquilos Que no les voy a mostrar Ninguna cosa de Oh no Descubrí el secreto De la relatividad No, no va a pasar Tranquilos Bueno Acá Black Se quejaba Del Diablo 3 Y siempre es para quejarse Del Diablo 3 Sanguchito hablaba Del 2 Bla, bla Y el 3 Especial de Diablo Mejor lejos A él le gusta el 3 Es su preferido El de Sanguchito El mío también Gameplay de Dante Quieren ver todos Dante, Dante, Dante Dante, Dante Por 10 mil Papi Dante Hola Llegué a retar Dice I am Wayne Nicole Hola 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 Precioso I am Wayne Nicole ¿Cómo andas man? ¿Todo bien? Dante Dante La caja Dante Hay un buen code Dante Dante Bueno salió Dante Dante es protagonista Del primer Devil May Cry Que yo les contaba Esa secuencia De medio Estructura de Resident Evil Pero Pero Hagan Slash Al final del día Es el protagonista También del 2 Es el protagonista También del 3 No es el protagonista Del 4 Y tampoco Y el protagonista Del DMC Si lo es Pero no es ese Dante Entonces no cuenta No es y ya No es el mismo juego El DMC Que el Devil May Cry ¿No? Hay como dos juegos Es el mismo juego Simplemente que es como Una especie de remake El reboot De la saga Que fue frustrado Y no salió Bien Me encanta El primer Devil May Cry Que venía del Resident Evil ¿Se le notan algunos detalles Del Resident Evil? Todos Todos Es la mansión del Resident Ah ok O sea Todo Todo lo que O sea Todos los escenarios Del juego Sí todo Y tiene medio como Que decís Y este debía ser león Y le cambiaron un par de cosas O sea Algún personaje que era De hecho me parece Que era una cosa así Como que es Él es Como una Un león O sea Supone que hicieron el personaje Lo cambiaron un poco Algo así Estoy casi seguro Que fue así Seguramente No puedo confirmar Pero estoy casi seguro O bueno Dará un dato más acertado Obviamente O Google Y se hará el que sabe Y no sabía Soy un súper bruto Y obviamente No Y tampoco está con Google al lado No, no estoy con Google al lado Bueno Vamos a ver un toque Del gameplay de Dante Porque me parece un personaje Increíble Súper interesante Y una también De las razones Que quería jugar Para los que hablaban Un poco del Devil May Cry 4 Nico Díaz es ¿Qué? Nico Díaz es Ahí en el video Hola Nico ¿Cómo andás? Hola Muchas gracias Si estás al otro lado Y siempre Nada Toda la buena onda Que nos tirás Gracias mil Muy interesante personaje ¿Por qué? Porque tiene un montón De particularidades De hecho hablamos un poco Del Devil May Cry 4 Y lo que pasaba Es que la mitad del juego Lo jugabas con Nero Y la mitad del juego Lo jugabas con Dante La parte de Dante Era muy bueno O sea el gameplay de Dante Para mí era muy bueno El gameplay de Dante No me terminaba de cerrar No me terminó de gustar Pero toda la parte de Dante La verdad que la disfruté Pero como era repetir los voces En el 4 es eso O sea Pasás primero todos los voces Y después con Dante Todos los voces de nuevo No me gustó la choreada Me pareció tipo No esto es un DLC Me estás choreando La mitad del juego No me gustó No al lugar Entonces me enojé con el juego Pero en este caso Me parece que es Otra la situación Donde esta situación Medio got De irte contando Las perspectivas de la historia Cuando realmente tiene Un storytelling Eso es lo que le falta Porque a mí la historia De Game of Thrones Me gusta Todo esto de los hermanos Del demonio Sparda De cómo se dividieron Los poderes Vergil me parece Un personajazo increíble En el 3 hubo momentos Que la historia Me parecía interesante Hay momentos que te perdés Un poco Pero va, 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 va Está bastante Está bastante golpeada La historia Medio mala onda Pero bueno Nada Va, va Acá por ejemplo La historia me parece Que es muy cliché Pero que hay una persona Del otro lado Armando con papelitos Algo Muy interesante Para volarte Un poco la cabeza Gameplay de Dante Dante tiene dos personajes Ebony y Anaibori Que son sus pistolas Esos están Tienen tipo dos pistolas Una blanca Por ejemplo Una plateada Y una negra Que es el típico Arma de Dante Se pueden cargar Echan las cargas Y tiran con un disparo Super especial Y también tenés La escopeta Acá no me acuerdo Como se llama Pero nada Casi siempre O Escopetín Si, escopetín Y escopetín Es una Bizarrea total Es buenísimo Y en el momento Tiene un montón De perdigones Del otro lado Tenemos Del otro lado Tenemos Uy no No me guardé Del otro lado Tenemos Que me quiero Guardar de los nombres Porque no les quiero Porque si no me van a decir Pero por qué Me dijiste ese nombre Después de tardadito Y no fuiste a buscarlo Y yo me iba a sentir mal Entonces como que La verdad que quiero verlo Como Happy se llaman Acá está Dante Cambian las armas Me estoy acercando Chicos Me estoy acercando Chicos Bueno mientras leo a la gente Porfa Black dice El 3 lo fue todo Que le había gustado Exe dijo Que es el reboot Que nadie pidió El DMC Pablo dice ¿Qué significa Que sea hack and slash? Bueno hack and slash Lo que estás viendo Dógicamente es eso Es Te va a venir Modo farm De enemigos Soles Tener un gameplay Donde básicamente Vas a derrotar Un montón de enemigos Para tanto vuelvo A ver un bot Se basa en combos No sé si todo juego en slash Per se Tienes que Se levelea el personaje Siempre No me parece una particularidad De un juego en slash Para mi un juego en slash Es La Deformación De El Del género Tiene que ser Vertiginoso Si no vas a estar En un Beat em up Y ya No Es Claro Es como una Deformación del beat em up Que tenía armas Por lo menos al principio Me pareció que iba por ahí Después empezó una cosa de Aparte de tener armas Tiene movimientos especiales Empezó a meter esta parte Vieron que en un momento Como en la música Todos los géneros chocaron Tipo Crisis de las Fuerzas Infinitas De las Fuerzas Infinitas Con los RPG Me parece a mi Entonces todo al final del día Terminó siendo un RPG Y todo al final del día Terminó siendo un RPG Y todo al final del día En ese choque Me parece que ese Hack and Slash Que era en un principio Un Diablo Por ejemplo Un Diablo 2 A mi entender Es un Hack and Slash Se terminó deformando En lo que hoy conocemos Con Daniel Slash Que es este gameplay rápido La secuencia de los personajes Con boliviar Golpes Y customizar al personaje Al menos eso pienso yo Y si vos pensás del otro lado Otra cosa Me lo podés escribir Para que yo aprenda Siempre con respeto Y si no Siempre podés ¿No? Otra cosa No, pero aparte también Hay que entender Que los géneros Mutan Cambian Y hay cosas Que por ahí no se podían hacer Antes Me parece buenísimo Que alguien me venga Enseguir Y ahora Hay cosas que la tecnología Permite hacer de otra manera Sí ¿Querés leer eso? Acá Jolie Decía Hola, hola, hola Llevo para el final Hola Tarkarbot Qué bueno que llegaste Pablo dice El género Combate rápido Bueno, ahí te lo está diciendo Te vas dando ejemplos ¿Cuándo arrancan los ¿Cuándo arrancan 5G? Pregunta vuelta En abril En abril Perfecto Ahí lo tiene El papu Puede ser Vamos a tratar Si no Será en mayo Vamos a tratar que sea en abril Escopetín Acá estaban diciendo Como que sí Que se quedan con eso Ale, mostrarnos Los brazos especiales De enero Dice Mortadelo Ahora te muestro Ahora te muestro un toquecito Si se mandale plomo a algo Quieren que vaya Bueno, dale Voy a caer una piña Pero les quería mostrar Esto un segundo Aparte de tener la espada Y aparte de tener Estas piernas locas McLean Y aparte de las balas Tiene una transformación Se puede transformar En esparda Algo que me parece Muy fachuli Y algo Me parece lo mejor Que te iba a mostrar De Dante Es que de este lado Hay unos Cuando vos tocas El pad O sea, no es lógico En el que mueves al personaje Podés cambiar de estilo Entonces, por ejemplo Hay estilos como El trickster Que cuando apretas El circulo En el trickster Hace como un dash Esto ya lo veíamos En el Day of May Cry 3 También Y si no me equivoco También en el 4 Con el cliente de Dante Pero eso no me acuerdo En el 3 seguro Donde podés elegir Que tipo de Coso tener Y lo podés ir cambiando En medio de la pelea En este caso Tenés el Swordslinger Si no me equivoco Pero no quiero fijar el nombre No, perdón Swordsmaster Que lo que hace el circulo Es tener un movimiento especial Con la espada Y si vos cambiaras A las gotas locas Está madura Así Tienes como una especie De breakdance Entonces, por ejemplo En el caso del Royal Ward Por ejemplo Hace como una defensa Básicamente Y en el caso de El Iba a decir Ganshanir Pero no es Es Ganslinger Por ejemplo Cuando despertas círculo Y tenés puesta La escopeta Hace como una especie Te lo quiero mostrar Como son los mejores Movimientos del juego Los hijos del 3 Aparte me encanta Desde cemento Tira como un nunchaku De escopeta Eso Bien ahí Vamos a acabarnos Un poco a piñas Como pedía el público Con estas botas locas Que ahora no me acuerdo Como se llama esta armadura Se llama armadura Armadura Perfecto Buena armadura No es Genial Es Eso Bueno Tienen Estos Algunos movimientos Muy tcesas Como de Sashimen O Hipo O de Boxeador O donde tenemos Movimientos Modo Boxing ¿No se ves que ahí Tipo empieza como A ponerse En posición Y vos De hecho Poder moverte Alrededor del Chobby A través Los que Me parece Que Está buenísimo Y Cuando Bós Tercas T acontecer Triángulo Y En tu Xbox Y Ter kon lista para pc así que bueno tenés esa posibilidad de crear esos hubs rápidos algo está bueno es que puedes cambiar el gameplay o también donde puedes ir pediando las fallas el círculo y ese movimiento donde permite mucha más variedad jugando con la distancia con las balas y cambiar al modo triste de irse como acercándose a un poquito y seguirlo cambiando es fundamental vamos a hablar del movimiento de espalda va a ser una forma de la fuerza de la defensa si lo ven pero básicamente tiene una forma de ni demonio se transforma de una espalda está bastante viola y está bastante bien hecha la transformación que es raro verlo sin la rebellion la tiene de hecho la rebellion pero no te puedo contar qué está pasando bien vamos a dejarlo ahí porque se fue en el 3 el estilo de los hiasan saguchito los hiasan de la misión en el 4 ya lo tenés que cambiar en el medio de combate con las flechitas direccional perfecto gracias por la aclaración nes dice todo este cambio de estilos tiene la repinta que te abre camino para unos combos de la nasa de la nasa de hecho por ejemplo para mostrarles algunos combos y los quieren ver por ejemplo cuando vos mantenés como siempre en toda la saga el stick hacia abajo y el triángulo lo tira hacia arriba a los personajes vos los podés acompañar ese movimiento e ir cambiando el diablo en el aire tenés este tipo de movimientos para salir en el piso de los personajes del aire por ejemplo para dispararlo por supuesto tenés el segundo estilo que tiene dante va cambiando algunos movimientos en el aire me encanta este ward que también se tiene como modo de counter hay algunos combitos que no te estoy mostrando que es con el timing de como en cualquiera de May Cry de los botones y vos haces por ejemplo los triángulos 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 y haces este combo esos tres espadazos y si vos haces un poquito de delay en atender los botones tiene otros combos hay que hacer un trato en el directo y si yo por ejemplo me acerco y empiezo a tocar los direccionales y empiezo a cambiar los elementos y empiezo a pegar esas patadas muy muy gordivas entonces el aire va cae con un meteorito antes recién el unchaco escopeta ya me vendió el juego cuando el tío le dice bla 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 ok ahí estaba agarrando mecánica entre el 3 y el 4 está muy bueno en eso me acuerdo un video tipo crazy combo que desbloqueas en el 3 que acordás ser Ale era tocar el cielo con el padre hay un montón me parece que no recuerdo no recuerdo no recuerdo lo que estaba diciendo lo que entendía Pablo y si lo conozco el video pero algo que si te digo es si no los combos que se pueden hacer en el juego son increíbles y la jugabilidad del gameplay está muy bien me parece que es de lo mejorcito que tiene a muchos niveles me parece que cumple el gameplay que es para mi lo principal que tiene en el tipo de juego lo tiene y lo cumple con un crece en ese sentido me parece que hay muchas cosas que desbloquearle en el tipo de ejemplo este gameplay me pareció lo que consigo de la saga en este tiempo lo debí me pareció una locura él habla de el 3 los crazy combos que desbloqueaban la verdad en este momento sinceramente no recuerdo lo que me está hablando si he visto o sea si he llegado al máximo de puntuación de un punto de 2 entonces seguro que conozco lo que me está diciendo realmente lo jugué hace mucho y no lo volví a rejugar hace un juego que no volví a ver como envejeció en mucho tiempo me gustaría de hecho jugarlo no sé por qué creo que nunca pude comprarlo porque no sé si está en play 4 tampoco la verdad eso lo digo Xe te pregunta si desbloqueas más combat style después como en el 3 por ahora no fin ahí tiene la respuesta Xe por ahora no chicos quiero comentarles que el martes que viene va a haber un nuevo juego no vamos a jugar de beat my cry vamos a jugar una hora de otro otro juego vamos a jugar una hora de otro juego de otro juego ok va a ser un indie frío frío no va a ser un indie no no ¿por qué no va a ser un indie? si es justo sea la casualidad que no mirá lo que dice Xe Xe dice Quantum dice hola hola Quantum hola Quantum para empezar no Quantum Xe Xe ¿en martes no jueves? no jueves es la costumbre jueves es la costumbre jueves que viene a las 10 de la noche me equivoco no no es un indie no es un indie me parece raro tiene 3A la categoría de este juego triple A mayúscula sí y en la segunda iteración en la saga es un juego nuevo no cuentes cuál es el juego pero ya lo sabe ah bueno ya lo sabe el jueves que viene pico y baterita a las 10 de la noche va a estar jugando un juego que tenemos muchas ganas de probar que se llama The Division 2 no no mentira es mentira ¿no? es verdad es mentira como fue verdad el Battlefield 5 no pero este es mentira este es tan verdad como el Battlefield 5 no no tiene nada que enviar al Battlefield 5 está chequeado está extremadamente chequeado pará vos hablaste con Marcelo sí Marcelo fue que dijo bueno Marcelo dijo que era así sí Marcelo puso en la pantalla dos cartillas así sí con un powerpoint y puso Divinity Original Sin 2 y Battlefield 5 sí sí hijo ¡ah! sí Battlefield 5 bastante inteligente de parte de Marcelo hacer eso sí sí entonces bueno acá es cuando dijo cualquier verga que me quieran vender o The Division 2 y perdimos frente al mejor y sentía que cada vez que le iba a decir algo como que me autocontestaba y me dijo dale por favor propone ¿te podés hacer una pregunta? propone ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando decís cómo es esto? mirá mirá eh mirá eh acá ¿qué es esto? y eso es una entrada ¿a dónde va? y va a una partida de rol porque tiene hexágonos casi ah ¿en serio? sí sí una partida de rol porque tiene hexágonos que el pensamiento interesante sí sí lo primero que me viene a mí la puerta esta está viva siguiente y pareciera que es la entrada de un inframundo ¿no? ah ah al principio vimos tentáculos y tenía narijones se nota que es un profesión el arte porque como es capaz de hablar a la gente primero y segundo que muy accurate y comentario claro claro muy bueno me da la sensación no buenísimo estoy súper divertido y así lo picheamos y lo metimos adentro del juego ¿en serio? ya está bastante bien ¿qué pasó? y nadie preguntó a qué se parecía eso no el tipo de diseño lo te dijo no una muy buena experiencia es preguntar a la persona grande ¿y vos? ¿qué pensás? ¿qué pensaste si no pensaste lo que acabo de decir? me encanta me encanta que es no bueno ¿qué es? ¿qué imagina? me encanta es decir a qué perro sí claro maleducado ya está la ministra del lugar tranquilo pasó 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 lean dice y después te quiero y efectivamente después de quiero no le digas a lean bueno sí después te quiero a norte o sea que ya saben todo el mes de titula 30 sí y ya no hay sorpresas en titula 30 y se pica en el release date y le pega pará no, no, no es capaz ¿qué es que el 15% le pega? 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 ¿qué fue abierto? ¿qué es que el 15% le pega? ¿qué es que el 15% le pega? ¿márcio no es que el 15% le pega? ¿qué es que el 15% le pega? ¿lo podemos charlar fuera del aire? ¿lo podemos charlar? Marcelo ya tiene un powerpoint no me importa lo que dice Marcelo no, no es no no es no nosotros cada vez que le dijimos que le dijimos que no metemos el laser league me gustaría un capítulo de laser league para volver la revancha explicaba reglas ¿sabes lo que quisimos meter hace poco? ¿qué quisimos meter? hiper jam ¿cómo estuvo eso? ¿cómo estuvo eso? y no me crean que no o sea medio raro que hubiera escuchado un video y porque decían que otra vela del laser league y otra vela del vamos se puede apelar se puede apelar pero en el tribunal en las redes sociales bueno por ejemplo evidentio evidentio es que no tiene su favor él puede en el momento es decir bueno voy a entrar a la fanpage el juego que quiero meter yo voy a meterme a la fanpage el juego que quiero meter yo chicos veamos cuántos me gustas hay para comparar comparemos me gusta como que tratemos casi siempre que rato ya porque y la única manera que no perdamos es que no tenga fanpage el juego que justo elige la que no 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 cuánta gente tiene la fanpage del rap por ejemplo para vos menos que lo ate el fin 5 es probable es probable yo me la juego es probable apuesto un chase a que le pegue pongo un chase boca abajo pongo un chase creyendo que casi seguro acá dice al al a la 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 pablo te odio convocar jugadores como para una partida presencial a la a la a la a la y bueno no me gusta tu comentario así que no lo voy a leer al aire. De verdad, de igual, de Walter, de igual y en su amigo. ¿Qué está aquí? ¿Cómo está? ¡No! No me paré. Exacto. Pero, ya. Al lugar. ¿Estás loco? Mirá, te mando un inflate de mano. Esos niveles, 19 niveles son unos loquillos. Decía igual, Black. Está con chiste y dice, Cabo, también soy de la plata. ¿Jugás 35, Quinta? Allí estás armando el subgrupo Pico y Baterista de la plata. Es un grupo que va a parecer. Quinta, ¿de qué son esos? Ah, ya está mandando. Bueno, bueno. Pueden invitar ustedes a la plata. Y hola, soy Kevin, me estoy usando... Ah, bueno, ya se está. No, nombré a Jay y vieron que salen 35, pero es muy sencillo. O sea, el muchito. No, no me gusta. Perdón. No, se están hablando entre Cabot y sanguchitos porque son de la plata y quieren jugar más. Qué bien, qué bueno. Me encanta que la gente de Pico y Baterista se conozca. Se conozca. De hecho, Lean hace poco se conoció con Alex y subió una foto de WhatsApp. De hecho, entiendo que le compré una placa de video. Me gusta mucho que ocurran esas cosas. Esto que es Pico y Baterista se conozca en el inicio. Me agrada. Nada, gracias por estar realmente con nosotros mirando este Daylight Cry 5. Vimos el gameplay de todos los personajes del juego. Es momento de pedirnos. Tuvimos un boss inclusive en el Diome o 2, no me acuerdo. Vimos el gameplay de B, no sé, un montón de cosas. Gracias por estar del otro lado de verdad. Gracias a todos los que se acercaron, a todos los que vinieron, a todos los que pasaron. A los que me dijeron que estaba más lindo. Lindo, lindo Pablo, lindo Ale. Lo comparten en redes sociales. Pasan por Wilson Podcast, por mi Twitter, por la página de Facebook de Pico y Baterista. Que si no pasaste, por favor, dáselo un clic a la página de Pico y Baterista de Facebook. Gracias a la gente de Perú, a la gente de Rosario. Nosotros nos saludaron y nos saludaron. Nos vemos el jueves que viene a las 10 de la noche. Con el Division 2 a estrenar por este canal. Que ganas del sequino, por favor. Y nos vemos. Chau La Plata, ahí metiéndole. Chau, Chau La Plata.